Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de este maravilloso juego que se llama Subnautica. Y esta vez voy a iniciar una partida nueva y esta partida nueva que quiero hacer, voy a tratar de hacerla, bueno va a ser supervivencia por supuesto, pero voy a tratar de hacerla con la base alejada de donde nazco, de donde aparezco, más que todo para ver si eso es lo que está influyendo en que mi juego esté totalmente laqueado, laqueado. Entonces voy a tratar de hacer la base en otro sitio, ok? Bien y como he dicho vamos a iniciar una nueva temporada y vamos a ver que tal nos va esta vez, a ver si va un poquito mejor, puedo descubrir más cosas. Ups, no me ha recordado esta parte, que bueno. Y ahí nos despegamos de la nave que explota. que pasada de gráficos ah, hasta aquí va todo bien. Se ve que estamos cayendo. Y ahí me golpea la cabeza. Ups. Despertamos, todo en fuego. Dale, 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 dale. Vamos a coger. Vamos a coger el escritor y comenzamos. Ves, hasta aquí va bien, no tiene nada de lag. Vamos a ver si esta vez. Vale. Dale, dale, dale con el dedo. Iniciando, nueva emergencia. survivor. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations. You have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory. Display currently available construction blueprints. And holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Vamos a guardar esto. Y nos vamos a llevar una agüita. Y empezar. Señores, nueva aventura. Y esta vez no voy a hacer, ¿ves? ¿Ves que no hay lag? Vale, esta vez no voy a hacer, no voy a hacer la base aquí. Esto me va a servir para las baterías, ya que sé cómo va un poco el juego. Esto me va a servir para las baterías. Ok, va. Yo creo que esencial es el cuchillo, ¿verdad? Así que bueno, si no has jugado, si no me has visto jugar, no te pierdes de mucho. Lo que sí te digo es que... A ver, goma de silicio y titanio. Goma de silicio y titanio, vale. Lo que sí te digo es que... Te recomiendo ver mis vídeos anteriores. Para que sepa más o menos de qué va. Pero yo voy a comenzar a coger las cosas necesarias. ¿Qué son necesarios? Pues, los pececitos. Lo localiza. Los pececitos. Voy a necesitar... Ok, voy a subir. Porque voy a necesitar las algas estas, para hacer la goma que me hace falta para el cuchillo. El cuchillo es primordial. Mírame este pececito. ¿Dé vas? ¿Dé vas? ¿Dé vas? Tú también. ¿Ves? Ya empieza el lag. Y... Me estoy poniendo ya de los nervios, ¿eh? No me muerdan, no me muerdan. Venga, vamos. A ver... Esto puedo coger. No. Ah, puedo coger más. No, no me muerdas, no me muerdas. Sí, pasó cerca. Y el oxígeno se me está acabando. Venga, Alex. Que te van a morder. Ah, ya. Arriba. Arriba. Perfecto. Fíjate, ahora me va a comer este pececito. Y este. Y el otro lo dejo para el agua. ¿Qué te parece? Estos son los que sirven para el agua. Pero... ¿Dónde está la base? Ahí. Ok. Necesito... Es que necesito titanio para hacer el... A ver, estoy lleno. Ah, no. Necesito el titanio para hacer el cuchillo. Esta vez vamos a hacer la base un poco más lejos. Vamos a ver si no funciona bien. Espero que no tenga tanto... Tanto lag. Vamos a hacer el agüita. Vamos a freir estos pescaditos. Pescaditos fritos. Estas son recetas que son las mismas. Bien. Goma de silicio y eso me permite a mí hacer... Hacer el cuchillo. Que el cuchillo nos va a venir muy bien al inicio. Vale. Para hacer esto es titanio. A ver. Vamos a hacernos... Más goma de silicio. Vamos a ver cómo me puedo cuidar yo eso. Esto. Ok. Uy. Me lo cociné. Qué tonto soy. Me lo como. Antes de que se dañe me lo como. Esto lo guardamos. Y otra agüita. Y nos vamos a ir. Qué más me falta hacer? A ver. Así rápido. Tres de titanio. Tres de titanio. Y esto es vidrio y titanio. Venga. Vidrio y titanio. Y la goma esta. Goma de silicio 2. Pues chapaletas. A ver. Solo eso me puedo hacer? Sí. Chapaletas así vamos más rápido. Vidrio. Y el traje. Malla de fibra y plomo. Vaya por dios. Bueno. Menos mal que tengo el cuchillo. Entonces. He dicho que... Vidrio. Me hace falta para... Voy a ir cogiendo comida porque no tengo. Y para el tanque de oxígeno. Vidrio. Me hace falta. Esto es titanio. Esto es titanio. A ver dónde habrá vidrio por aquí. Esta vez la base. No sé dónde hacerla. Si hacerla en la isla de repente. Pero eso implica esperar tanto hasta llegar a la isla. Qué pasa? Está por ahí? Es bello el juego. Me gusta mucho. No quiero tener más lag. No quiero tener más lag. Se cae, se cae, se cae. Ok. Voy a coger todos estos pececitos. Que me vienen bien para el agua. Y el cristal. Coge. Corta alga de enredadera. Sí, sí. Tengo que cortar. Me volvió. Ya vio el cristal. Bueno, es que me sirve para el cristal. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba el cristal? Este es sal. También me viene bien. El cristal está aquí. Hacerme un tanquecito. Me hace falta otro. Que está aquí. Bien. Bien, 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 bien. Y la base es allá. Bueno, esta vez vamos bien. Porque ya más o menos sé lo que hay que hacer. Y he seguido vuestros consejos. Y si tienes algo más que aconsejarme, pues hazlo. Vamos a ver. Ya el sol se está poniendo. Vale. Voy a hacer aguas. Voy a hacer agua aquí. Agua filtrada. Con los pececitos estos a cero saco. Oye, ¿dónde está mi cuchillo? A ver, me ha desaparecido. Espero que no. Mi cuchillo. Y mi cuchillo. ¿Ves? Ay, Dios mío. Voy a hacer el tanque de oxígeno. Voy a hacer el tanque de oxígeno. Me lo sampo ahora que lo puedo hacer. Y vamos a hacernos malla de estas. Malla de fibra. Uf, sin energía. Vaya, por Dios. Vamos a guardar agüitas. Y esto es... con esto me hago la batería. Otra vez la... 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 la electricidad. La energía. Oh. Ya, ahora sí que no tiene energía. Hago mensaje. Hago mensaje. Todavía no. Hay que repararlo. Ay, fácil. Vamos a ir buscando material que voy a necesitar. Lo que pasa es que voy a necesitar donde guardarlos, como siempre. Ves que a veces me laquea un poco y eso me molesta. Otro juego no me pasa eso. Uno de estos. Y lo vamos a poner aquí. Para que no moleste. Perfecto. Venga. Sin energía otra vez. ¿Qué tenemos aquí? Cristales. Para hacerme esto necesito dos mallas de fibra y dos de plomo. Malla de fibra y plomo. Tengo uno solo. Pero bueno, casi. Casi, casi. Voy a guardar los titanios allí, en el otro. A ver si los tengo ordenaditos. Más o menos. No tengo energía. La batería. Y mi cuchillo. Mi cuchillo me preocupa. Mi cuchillo era esto. Y titanio, ¿no? Qué fácil con el cuchillo. Qué fácil con el cuchillo. Cómo lo pude haber perdido. Luego reviso el gameplay, a ver. Ok. Para reparar. Vamos a ver qué necesito para reparar. Venga, uno más. Una energía. Uno más. Uno más. A ver, para reparar. Magnesio. Magnesio, polvo de pez, crash y titanio. Vale, ¿y el magnesio cómo lo pillo? El magnesio se hacía, ¿verdad? Con sal, creo. Con tres de sal. Ese hace el magnesio. Ah, ya se hizo de ella. Espera, espera. Déjame ver. Creo que tengo aquí otro de sal. No. Vale, plomo. Plomo, magnesio. Y lo del pez. Y lo del pez. Luego quiero jugar una partida. Ay, mira, mira, mira. Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es esto. ¿Por qué tanto? Tanto lag. Ok, con esto me hago el magnesio. Tengo más cristal. Ok, he dicho magnesio. Bueno, tengo el tanque de oxígeno. Voy a ver si me hago otro. Y luego voy a ir a buscar las recetas del... El seamot que es importantísimo. Para moverme. A ver, magnesio. Magnesio. A ver, agüita. Agüita. Y agüita. Agüita. Ok, magnesio. ¿Qué más hace falta? Para reparar. Magnesio, polvo de crash y titanio. Vale, magnesio. Vamos a guardarlo aquí. El plomo. ¿Para qué era el plomo? El plomo. Plomo, plomo, plomo. Plomo. Batería y titanio. Ya me puedo hacer el escáner. ¿Y el plomo para qué era? Plomo, plomo, ¿para qué era el plomo? Que necesitaba el plomo. Dije, necesito plomo. Batería y vidrio. Batería. Batería. Chip de ordenador y batería. Plomo, ¿para qué? No recuerdo para qué es el plomo. Pero bueno, la herramienta esta de escanear es importantísima. Batería y titanio. Yo creo que ya la puedo hacer. Así que, titanio. Necesito un plomo. Y no recuerdo para qué. No recuerdo. Ok. Y el plomo ¿para qué era? El plomo ¿para qué era? Era algo importante. Ah, para el traje, pensé que me estaba volviendo loco. Bueno, esto con sal me hago agüita, ¿no? Ok, esto hay sal y me hago agüita, ok, este lag no lo tolero. No, voy a soltar los champiñones esto por ahora, porque voy a necesitar es cobre, para hacer más baterías, cobre, que juego es precioso. Y quiero avanzarlo mucho más, a ver si esta vez, poniendo la base lejos, me permite jugar. Bueno, para el que no lo entienda y se ha conectado tarde, que no creo, porque no puedes iniciar desde el comienzo del juego, el gameplay, perdón. Bueno, estoy iniciando una nueva temporada, debido a un lag extremo que sufrí en el anterior gameplay. Ok, he decidido terminar el otro hasta allí y comenzar uno nuevo, que es este. bien. Bien, esa vez. Vamos a comernos a esto. Vamos, necesito cobre. Ahora, como sé más o menos lo que tengo que hacer, más o menos, pues lo primero que voy a hacer, cuando pueda, es ir a buscar la receta del Cmod. Pero claro, no tengo todavía, se ha tenido una sola receta de pillado. Espera, espera, espera. Y aquí está el polvo de Crash, para hacernos el traje. Vamos a arriesgarnos. Listo. A ver si lo pillé. No. Ah, sí. Sí, 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 sí. Venga, vamos. Alex. ¿Dónde está? Ah, ya. Ah, bueno, y tengo sal, tengo esto, coral, así que debería hacerme unas aguas, unas botellitas de agua mejor, más, con más consistencia, ya que es lo bueno de volver a empezar. Bueno, lo del traje, necesito, ay no, eran dos de plomo. ¿Y para qué quiero el polvo este? ¿Para qué era el polvo? Yo sé que todo tiene un porqué. Y el polvo es para esto. Magneto. Magneto. Uh. 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 Déjalo, déjalo. Es difícil cogerlo. Bueno, aquí está, magnesio. Y nos vamos a hacer, entonces. Eh. ¿Dónde estaba? Aquí. La herramienta para reparar. Importantísima. Vale, vale, vale. Y nos vamos a hacer, entonces. Las lejías. Que nos va a ayudar a hacer agua. Solo una. Ahora, fíjate. Que aquí tenemos el agua potente. Perfecto. Ok. Puedo hacerla pequeñita también. Bueno, vamos a hacer pequeñitas. Lo de sembrar también es importante. Sé dónde está la isla. Ok. Ahora, la historia cambia. La historia cambia. Sal. Sal. Sal, sal, sal. Uh. No tengo sal. No tengo ni una de sal. No puede ser. Ni una de sal. Bueno. No pasa nada. Ni una de sal. Ya las vamos a pillar. Y. Mmm. Bueno, yo creo que estamos listos, ¿no? Porque para el traje me hace falta. Es el plomo. Antirradiación. Plomo. Uno de más de plomo. Vamos a ver. Y. Y luego me hago la. El constructor. Para hacerme la base. Y quizá la base la haga un sitio así. Lejano. Pero abierto. No sé. No tengo idea. Pero lejos de allí. No lo quiero allí. No sé si eso influyó. En mi caso, por lo menos. No lo sé si influyó. Ya digo que mi ordenador tiene que soportarlo. He soportado juegos más fuertes que este. Ok. Aquí hay mucho. Mucha roca de esta. Plomo. Ya lo tengo. No tengo algo. Pero voy a buscar. Eh. Cobre. También. Bien. Qué me hace falta. Ok. Está. Ok. Ah. Ok. Voy a llegar a la explosión ahora, por lo que entiendo, ¿no? La sal, sal. Se me cuesta a veces moverlo. Pero tira bien, o sea, por ahora va bien. En los límites. Pero va bien. Bueno, aquí vamos. Vamos a cocinarme a esto. Ok. Y voy a hacerme el traje. Están aquí las dos estas para el traje. Dos de plomo. Y aquí está el otro. Y ahora sí. Plomo. A mí es que me hizo otras chapaletas. Vale. Tengo el traje. Voy a hacer más baterías. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Voy a hacerme más baterías. Que las voy a necesitar. Uno. Dos. Tres. 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 Y cuatro. Perfecto. Lejía. Creo que me puedo hacer otra. Lejía. Cristal. Y al agüita. Y otra agüita. Perfecto. Bueno, gente. He ido avanzando. No pueden decir que no he avanzado. Las baterías las voy a guardar aquí. Que todavía no las necesito. Voy a guardar los cuarzos y los cristales. Y este me va con sal, ¿verdad? Vamos a coger otra. Otra de esta. Y vamos a reparar. Que para eso lo tengo. Ok. Este es un automático vuelto de vuelta del avión de la minería de Aurora. Tu señal de distrazo ha sido recibido. Un equipo de rescate de emergencia será reeditado a tu local. El tiempo de llegada es 9, 9, 9, 9, 9 horas. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si eso se repara. Bueno, ya está reparado, mejor dicho. Cuando empieza a enviar los mensajes. Fue lo que quise decir. Bueno. Yo no sé. Me hace falta también. Estas. Estas conchitas que están aquí. Creo que son para el chip. Cuatro. Y voy a coger las cinco. No sé cuántas necesito. Pero yo espero que te guste este gameplay como te han gustado los otros. Dale like. Compártelo. Y también comenta. Comenta lo que quieras comentar. Voy a botar estos aquí. Voy a meter un, dos, tres. Para hacer otro. Mientras tanto. Mientras no puedo hacer otra cosa. Bien. Y. Vamos a poner aquí. Después ya veo dónde lo pongo. Y aquí voy a poner los corales. ¿Me parece bien? Para tenerlo un poco más ordenado. Y aquí esto. Aquí los corales dije. Ok. Y este gameplay lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale un like. Cualquier comentario puedes hacerlo. Bien. Cualquier comentario puedes hacerlo. Y. Déjame ver dónde está la señal. Allí. Este. Compártelo. Espero que te haya gustado. Lo dejo hasta aquí. Y siento mucho volver a comenzar. Pero. Es que el lag no me lo permitió. Y ya lo habéis visto. Así que vamos a dejarlo con esta. Toma. De la nave. Y el sol poniéndose. Nos vemos en un próximo gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Y hasta la próxima. Chao gente.